Buenos días, soy Rocío Briseño y me toca en esta casilla venir a votar. Yo vengo muy entusiasmada porque quiero que todo mundo haga lo mejor, lo que su corazón le dicte. Hay muchas mentiras, muchas difamaciones y a mí me gusta investigar. Yo no veo casi televisión abierta, yo prácticamente me dedico a ver otras opciones, que hay muchas, donde puedo investigar. Me llegan miles, miles, miles de Whatsapp donde me dicen muchas cosas y antes de tomar una decisión yo prefiero investigar. Investigo, investigo, investigo y veo quién es quién. Yo creo que no debemos dejar que otras personas elijan nuestro voto. Muchas gentes están enojadas porque no les gusta el gobierno, porque están mal informados. ¿Qué es lo principal? Es la base principal. Estamos muy mal informados y hay una guerra terrible de mentiras que hacen que uno dude. Pero por eso hay que investigar. Es muy importante investigar y saber quién es quién. Para que no le mientan a uno, para que no le hagan a uno decir, ah, es que tiene razón. No, nadie tiene la razón absoluta. Entonces vamos a investigar y a votar con lo que uno cree que es bueno. Muchas gracias. Gracias.